Muy buenas gente, que tal aquí Gambito un nuevo video para el canal y que os traigo hoy, bueno pues hoy vamos a empezar la campaña de la tiranía de cráneo rojo Nos voy a leer el cómic, vale, ya la conocemos, es la primera de todas, pero vamos sobre todo lo más importante, vamos a probar aquí el deck de Ironheart Vale, que he hecho, he tratado de diseñar un deck que vaya a campeones, vale, algo super temático Entonces vamos a continuar con el aspecto que trajo la heroína, no descarto que a lo mejor entre escenario y escenario a lo mejor lo que hago es cambiarle el aspecto Probar diferentes cosas, vale, de primeras hay cosas que me interesan, por ejemplo al ser en liderazgo me va a dar tiempo para ir generando los contadores Porque siempre puedo ir defendiendo con aliados y lo que sea, o sea que bien, tiene buena defensa desde el principio Entonces también me va a dar mucho tiempo para poder también ir colocando cosas en mesa Problemas que he visto para el diseño del deck, recursos, vale, recursos es bastante complicado porque tiene algunos costes muy altos para algunos campeones Pero a la vez, bueno, disculpadme que no sé si he muteado esto, sí, vale, perfecto, el móvil Bien, tiene algunos costes de campeones que son bastante caros, pero los tiene tanto en básico como en liderazgo Entonces al final no sabía cuál poner, ni recurso doble para las básicas, ni recurso doble para las de liderazgo Luego además la propia heroína ya trae recursos, entonces si meto recursos dobles a mayores de los básicos me da la sensación de que estoy metiendo demasiadas cartas de recursos Entonces no metí las de universal que te dan recursos dobles para las básicas Entonces, ¿cómo solventamos eso? Bueno, pues con espíritu de equipo que te va a abaratar los campeones en uno Con el elitransporte que ya trae la propia Riri Williams para seguirte abaratando Y luego, bueno, hay alguna otra carta, ¿no? Como Moon Girl que nos vino con Nova Que nos va a permitir robar también según el número de recursos de ciencia que hayamos jugado Luego, cosas muy típicas, hacer la llamada, trabajo en equipo ¿Por qué trabajo en equipo? Bueno, un par de copias, me sobraba, no sabía muy bien qué meter Porque hay algún que otro héroe que tiene doble de, doble coste de, bueno, de daño derivado Entonces, en vez de utilizar el daño derivado siempre podríamos hacer un trabajo en equipo Bueno, en vez de utilizar su habilidad, además como son bastante caros así no acabas de agotarlo del todo ¿Sabéis? O sea, va a mantenerse más en mesa, no hay que pagar tantas veces tantos costes tan altos Entonces, bueno, compensamos así también el tema de los recursos Respuesta rápida, lo mismo, como son aliados bastante caros no te interesa que se te vayan Entonces, respuesta rápida te lo vuelve a poner en mesa gratis Además con Guardia Nevada es bastante interesante Porque dice que cuando entra en juego haces unas habilidades, entonces la segunda vez Si descartas respuesta rápida podrías meterlo con más 5 de vida y represalia Que más 5 de vida son 8 de vida, menos 1 que te hace de la respuesta rápida, pues son 7 de vida Y con represalia te estás defendiendo muy bien desbirros, por ejemplo Se me ocurre ahora, de primeras, no sé, ya iremos viendo Y no sé qué más, un aguante, porque solo tenemos 10 de vida Me sobraría un Triskelion por meter un aliado más, veremos a ver qué tal funciona Y vamos a empezar la partida, la verdad, no hay mucho más que comentar He metido, bueno, pues he metido todo lo que ha venido del pack nuevo Pero también, pues por ejemplo, a Miles, que también tiene el rasgo campeón Vamos a probar una inventiva también, bueno Cosas muy interesantes que se vienen para este deck de Reed y Williams Y lo vamos a probar con Calavera, ¿vale? Cosas que he hecho para Calavera Lo vamos a tratar de jugar en experto, a ver si nos salimos volando de aquí Y, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, nos dice Calavera que cuando se muestre esta carta Busca la ametralladora de Calavera en el mazo de la pelea de escartes O sea que ahí la tenemos ya colocada He metido también a mayores de los conjuntos de encuentros recomendados Para la campaña He metido el conjunto de encuentros que venía con Reed y Williams, ¿vale? Lo vamos a probar El Zax, esto como se llame, algo así por el estilo Luego tenemos aquí las cartas de armas experimentales Que nos va a hacer falta ahora para el plan principal de Calavera Y no sé qué más, la verdad Vamos a jugar en experto, pero no vamos a jugar la campaña en experto, ¿vale? O sea, los escenarios sí, pero la campaña en normal Porque hay cosas de las campañas en experto que no estoy acostumbrado Y que no suelo jugar No sé si ahora se puede hacer Creo que antes no se podía El tema de cambiar las cartas Creo que te comes también la vida con la que acabas un escenario Es con el que tienes que empezar el siguiente Bueno, son reglas que no me gustan, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero ver, sobre todo Es qué tal se desenvuelve Ironheart con el deck que hemos diseñado, ¿no? Y qué tal va la heroína Una cosa que además también me he dado cuenta No sé ya hasta qué punto es el mazo más óptimo para Ironheart Es que normalmente en los mazos del liderazgo Juegas casi más con las cartas del aspecto y con las cartas básicas Que con las del propio héroe Y la única manera que va a tener Ironheart de subir de nivel Los contadores de progreso Es a través de sus propias cartas Entonces, ahí... Sabéis, no sé muy bien si habrá que buscarle otro aspecto Por eso os digo que es muy probable Que haga... Que haga... Bueno, pues cambio de aspecto, ¿no? Esto vamos a dejar así Por aquí Tengo todo desordenado Dame un segundo Que tengo aquí los packs Porque acabo de hacer aún ahora mismo El vídeo de los unboxing Voy a colocarme Los dados Esto empieza con dos contadores ¿Vale? Lo tenéis bien nivelado por ahí, ¿no? Sí Y os leo Monte Atenea Mientras barajamos Calavera 2 y 3 Jugamos en experto Conjunto de encuentros Pues los que piden Recomendados Preparación Crea el mazo de armas experimentales Y colócalo junto al mazo del plan principal Ver la página 5 El cuaderno de reglas ¿Vale? Esto empieza con 0 Plan de umbral 3 A ver cómo se nos da, ¿eh? Porque Ironheart es especialmente lenta A ver cómo se nos da Es un escenario bastante desafiante Cuando se muestra esta carta Muestra la primera carta del mazo de cartas experimentales O sea, de armas, perdón Experimentales ¿Vale? Bueno, pues a ver A ver qué tal Barajamos aquí Bueno, esto No sé si ya lo tenía barajado antes Voy a 1, 2, 3 y 4 Bueno, barajo otra vez Y sin más, gente Es que me da igual Vamos a sacar la primera Que es La exoarmadura ¿Vale? Esto se le vincula Al villano Y hay que gastar 3 recursos Para descartarla Bueno, pues empieza bastante duro este señor Bastante, bastante duro Y esto se puede desvincular Quita un contador de munición Sufres tanto daño indirecto Como el número de iconos Vale Y esto eran usos O sea que se desvincula sola Ok Vale Pues vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y como siempre os digo Deseadme suerte Vamos allá con Riri Williams Riri Williams Son demasiados recursos ahora Nos va a pegar demasiado Demasiado Esta no nos interesa Tampoco Ah, esta nos viene bien A lo mejor Para dejar en blanco Recurso doble también Y esto Me lo voy a descartar todo Vamos a robar otras 4 1, 2, 3, 4 Vale Los repulsores Que nos van a dar vida Y Spiderman Spiderman Creo que no me interesa Vale Bueno Pues nos quedamos así Empiezas la partida Con esta carta Aparta de un lado Las demás De superhéroe Gasta un recurso De ciencia Coloca un contador En Riri Williams Vale Vale De primeras Lo único que voy a hacer Simplemente es bajar a Vivian Nos dice Respuesta de héroe Después de que Vivian Entre en juego Elijo un accesorio Un esbirro que no sea elite O un plan secundario Que no sea permanente Hasta el final de la ronda El texto de reglas Impreso de esa carta Se trata como si estuviese En blanco Vale Creo que lo que voy a hacer Es dejar en blanco La ametralladora Vale O sea que le voy a dejar Un dado aquí De negación Porque esta La voy a tratar De desvincular Me desharé De los repulsores Vale Voy a gastar un recurso De ciencia Coloco un contador De Riri Que puede ser Pues yo creo que este color Le va bastante guay Y lo veis Bastante bien Vale Entonces coloco un contador De progreso Sobre Riri Williams Vale Nos vamos a héroe Nos vamos a héroe Acción de héroe Primero yo creo que vamos a Esto no tiene No tiene nada Vamos a pegar con Vivian Entonces le hacemos Un daño Otro daño a Vivian Entonces ahora Gastamos Recurso de energía De fuerza Y universal Para quitarnos La exo armadura Y esto va al descarte Por reglas Ahora curamos Un daño A un aliado Que va a ser Vivian Y vamos a pegar De dos Por ejemplo Lo vamos a dejar A tres Y robamos Tenemos mano cuatro Como Ironheart Tenemos mano cuatro No me daba cuenta De eso la verdad Me va a quedar así Una Dos Tres Cuatro Enderezamos Damos turno Uno de amenaza Ahora esto se trata Como si estuviese en blanco Hasta el final De la ronda Vale Perfecto A excepción de sus rasgos Que es un arma Ok Vale Pues entonces Ahora Calavera Nos ataca Nos vamos a defender Ataca de Dos Y Da al villano Una carta de estado Duro Pues una carta de estado Duro No nos hace daño Y ahora Carta de encuentros Que va a ser El villano De ataca Vale Esto sigue en blanco Hasta el final De ronda Entonces Este señor Ataca de dos Y Dos Son cuatro Pues nos hace Cuatro daños Ok Tres Y una Son cuatro Esto yo creo que lo podemos dejar aquí Y vamos Marcándonos Los contadores de progreso Que tenemos Vale Vale Nos toca Es igual El búnker Gente O Seguir metiendo Contadores No es lo más óptimo Pero a lo mejor No está mal Es que planificar Si nos vamos a dar la vuelta Nos va a planificar igual Eso Eso nos lo va a planificar igual Voy a hacerle Un daño A Calavera Uno aquí Le quitamos el estado duro Mientras Calavera Cuatro propulsores Y Vamos a dar turno Robamos una Dos Tres Y cuatro Un dos Tres Cuatro Enderezamos Y damos turno Esto es una amenaza Ahora esto ya No está activado Nos va a atacar Vamos a defender con Vivian Ataca de dos Interrupción obligada Cuando Calavera te ataque Quita un contador de munición De esta carta Y descarta la primera Carta del mazo de encuentro Sufres tanto daño Indirecto Ostras Indirecto Como el número de iconos De aumento Que haya en la carta Descartada Vale Descartamos Son dos Que me voy a comer yo Estamos a seis de daño Y nos ataca de dos Y una Son tres Que se come Vivian Y cae derrotada Vale Ok Y ahora Carta de encuentros Que sería Soldado de Hydra Con lanzallamas Respuesta obligada Después de que el soldado de Hydra Con lanzallamas Efectue un ataque No defendido Contra ti Descarta un apoyo Descarta un apoyo Vale Pues vamos a Pagar dos Yo creo Para jugar Después de que gaste esta carta Roba una carta Pagamos dos Para jugar Retropropulsores Robamos Una carta Colocamos Un contador De progreso Por dos Me voy a bajar El espíritu de equipo Ya hemos montado Bastante mesa Esto es solo cuando ataque Creo que ahora Me voy a dar la vuelta Vamos a quitar Una amenaza Que por lo menos Tenga que intervenir En este plan Calavera Y me doy la vuelta Y me curo Gente Me curo de tres O sea que esto se va A tres Y Damos turno Robamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Enderezamos Y ahora Una amenaza El villano planifica De dos Esto solo es cuando ataque Son dos Tres Cuatro Y cinco Wow Esto pasa Ok Pues pasa el primer Plan del monte Atenea Y nos dice La piedra Del infinito En el interior Del complejo Del proyecto Pegaso Los agentes De shield Libran Una batalla Desesperada Para evitar Que hidrasa Podere De la gema De la realidad Cuando se muestra Esta carta Muestra La primera Carta Del mazo De cartas Experimentales Vale Esto se vincula Al villano Le da Represalia Ok Vale Esto empieza con una amenaza ahora planificaría el soldado de hidra se va a 2 ok y carta de encuentros que va a ser guardia y soldado de hidra vale vale podríamos bajar inventiva qué pena que inventiva no tenga el rasgo si nos está amontonando aquí el trabajo de gente voy a dar la vuelta creo que no me voy a procurar ni subir contadores y las dos primeras cartas añade una a tu mano descarta la otra uff es que necesito más impacto necesito más impacto esto sólo se puede hacer como héroe a ver por 2 me bajo la inventiva me va a dar un recurso de ciencia sólo se puede jugar con el rasgo genio por 2 y una voy a jugar mongel después de que juegues a mongel desde tu mano roba una carta por cada recurso no voy a prescindir de la inteligencia artificial o sea que hemos pagado hemos pagado esto hemos pagado una 2 y 3 juraría no lo he pagado con 3 creo que eran estas dos estas dos y inventiva robamos 3 cartas 1 2 3 robo una carta por cada recurso que hayas usado para pagar su coste vale perfecto ok ok vale ahora creo que me tengo que dar la vuelta voy a utilizar el bunker robamos 2 1 2 descartamos 2 que va a ser 1 y me da igual 2 por 2 hacemos 4 de daño a un enemigo que va a ser el soldado de hidra con lanzallamas como lo derrotamos colocamos 2 contadores de progreso sobre ironhard se va a 4 vale y tenemos que colocar otro contador de progreso 5 y robar una carta que va a ser guardia guardia nevada quitamos 1 de amenaza de aquí pegamos de 2 y 2 son 4 el soldado de hidra cae derrotado cuando se derrote nos comemos una carta de encuentros y me voy a guardar a guardia y doble daño derivado en mongrel vale bueno bastante buen turno y veremos ahora robamos 1 2 3 4 a ver si para el siguiente turno ya podemos transformarnos esto aumenta en 1 tenía que haber pensado en esto bueno en un momento solo le da represalia y teníamos que solventar la mesa vale ahora este señor nos ataca nos ataca creo que lo voy a seguir retrasando defendiéndome como un girl osea que me voy a defender interrupción descartamos bueno quitamos un contador y nos dice sufres tanto daño indirecto como el número de iconos de aumento hay 1 osea que nos hace un daño que voy a comer no se lo voy a dar a a mongrel ah no que tiene 3 de vida perdón pensé que tenía 4 no sé por qué vale me como el daño entonces ahora esto se descarta porque son usos vale ya no tiene y ahora este señor ataca de 2 y nada más mongrel cae derrotada ok y doble carta encuentros una por aquí y otra por aquí la primera el villano te ataca si tiene un accesorio arma que es el caso esta carta gana oleada vale pues oleada y el villano nos ataca vale pues ataca de 2 me voy a defender de 2 de 3 y de 4 defendimos de 3 nos hace un daño nos vamos a 5 5 daños esta carta gana oleada que va a ser guardia y quita un contador de progreso de tu superhéroe ok entonces va a 4 si no se ha quitado ningún contador de progreso de este modo date a ti mismo una carta de encuentro boca abajo lo voy a añadir esta carta al mazo de encuentros y barájalo vale como si que he quitado el contador entiendo que no hay que hacer lo de demás lo de luego añade osea que esto va al descarte y nos toca creo que le vamos a hacer 4 a este señor vale vamos a vamos a robar 2 con el bunker 1 2 y hay que descartar otras 2 vamos a descartar esto y vamos a descartar esto yo creo quiero subir de nivel quiero subir de nivel voy a apagar 1 y 2 para jugar rayo de fotones inflige 4 de daño en enemigo coloca un contador de progreso sobre ironheart 2 si se derrota al enemigo osea que se va a 6 subida de nivel acción quita 6 contadores de progreso de ironheart preparala e intercambiala por la versión 2 osea que nos vamos a versión esta es la la 3 esta es la 2 vale y nos preparamos vale genial ahora quitamos 2 de amenaza de aquí vale esto se va al descarte cuando se derrote esta carta reparto una carta de encuentros ok y creo que me voy a dar la vuelta por 1 voy a bajar a ronnie y lo que voy a hacer es curarme de 2 con ronnie y de 3 con rive osea que nos curamos de todo ok ok pues vamos a robar robamos 1 2 3 carta de encuentros y barajamos bueno pues a ver es la primera vez que la juego pero bastante complicadilla bastante bastante lentilla también es verdad que calavera aprieta bastante al principio entonces hemos tenido que sacrificar bastantes cartas y bueno veremos ahora ahora ya no tenemos mano 4 eso es bueno y tenemos muy buenas stats ya osea que ahora con cosas además que nos abaratan en mesa yo creo que podemos ir lidiando con todo esto vamos a colocar esto de otro modo lo básico por aquí lo del héroe por aquí estos son generadores de recursos 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 vale ok vale pues le toca al villano una amenaza esto solo es represalia si planifica de 2 y una son 3 y carta de encuentros vamos allá la primera ah bueno esto era penetrante y lo tuvo pero vale no es brutalidad vale legiones de hidra cuando se muestre esta esta es la peor de todas gente cuando se muestre esa carta si madame hidra no está en juego busca madame hidra en el mazo ojalá esté aquí creo que así ya no bueno va a dar igual y ponla enfrentada a ti baraja el mazo encuentros coloca 2 de amenaza adicional sobre esta carta por cada enemigo hidra que haya en juego o sea que primero hay que colocar a madame hidra que está aquí ahora hay que colocar 2 de amenaza adicional por cada carta hidra o sea que esto se va a 5 wow complicado eh o sea no no se lo estamos poniendo fácil en este inicio no puede sufrir daño mientras esté en juego el plan secundario legiones de hidra después de que madame hidra ejecute el plan o ataque coloca 2 de amenaza sobre el plan secundario legiones de hidra vale pues creo que el escudo de energía de calavera va a tener que esperar eh siguiente carta soldado ataque veloz estamos en alter ego no nos ataca y zax wow zax recibe más un ataque más uno de no más x de ataque y más x de vida siendo x igual al número total de recursos de energía que hay en las cartas controladas por el jugador enfrentado esto cuenta entiendo esto cuenta porque no dice impreso igual número total de recursos de energía que hay en las cartas controladas ok joa joa uff voy a pagar 2 para bajarme a tony stark bueno a la inteligencia lo agoto miro las dos y añado una de esas a mi mano y la otra se descarta o sea miro las dos primeras de la parte superior del mazo añade una y descarta la otra hombre miles nos viene bastante bien yo creo bastante bien creo que me voy a coger a miles y descarto este descarto halcón y miles a nuestra mano vale ahora con rony voy a colocarme un contador uno acción podría gastar un recurso y ponerme otro pero yo creo que me van a hacer falta todos o sea serían uno y dos dos y uno bajo miles y uno dos tres bajo vigor no me va a dar todo no me va a dar todo vale me voy a dar la vuelta voy a hacer la acción de el bunker robo dos descarto dos que va a ser una y voy a hacer otra ahora hago otro espíritu de equipo pago dos juega miles miles va a tener creo que más dos en intervención para quitarme legiones de hidra o sea que interviene aquí de tres se quedaría dos y quito otros dos con los retropropulsores y esto cae derrotado vale daño derivado miles ahora creo que por vamos a atacar a madame midra dos daños y ahora pagamos dos jugamos rayo de fotones y hacemos cuatro enemigo coloca dos contadores y lo derrotamos que es el caso y nos quitamos a madame midra entonces ahora nos vamos a colocar dos contadores nos vamos a tres nos hubiese quedado el recurso lo conté mal este hubiésemos tenido un cuarto recurso habiéndolo contado bien bueno no me lo coloco porque es un error mío vale pero hubiésemos tenido ahí un recurso más para hacer el no lo conté que pena vale pues vamos a enderezarnos robamos una dos tres cuatro y cinco enderezamos todo hay que pensar bastante esto se va a cinco vale vale se va a cinco estamos limpios de vida eso es verdad y tenemos ahora diez once doce de vida igual tenemos que comer daño ahora vamos a dejar que nos pegue pega de dos y una son tres ahora soldado nos vamos a cinco cinco y ahora tiene más x de ataque más x de vida siendo x igual al número total de recursos de energía que haya en las cartas controladas por el jugador enfrentado vale tiene cinco de vida tres de ataque nos vamos a ocho carta carta de encuentros que va a ser soldado de hidra con lanzallamas uff demasiados esbirros eh demasiados esbirros puede jugar con el búnker robamos dos vamos a descartar estas dos creo que va a caer un hacer la llamada vale que nos podemos recuperar de aquí vigor estaría bastante bien yo creo creo que sí vamos con con vigor o sea que vamos a jugar hacer la llamada nos buscamos a vigor pagamos uno pagamos dos pagamos tres y pagamos cuatro jugamos a vigor como hemos jugado con genialidad colocamos un contador y robamos una carta o sea cuatro robamos una vale con vigor voy a pegar de tres al soldado volador que ha derrotado daño en vigor nos dice que mientras vigor esté agotado genera bueno tiene recurso genera un recurso de ciencia límite de una vez por fase son no nos da no nos da vamos a agotar la inteligencia artificial robamos bueno miramos dos y una puede venir a nuestra mano y la otra se descarta vamos a descartar a patriota está aquí a nuestra mano vale genial ahora con el recurso que me da vigor y la otra genialidad hago cuatro de daño a un enemigo que va a ser va a ser soldado de hidra entonces pongo dos contadores me voy a seis como le he pagado con genialidad robo una carta tres voy a pegar de dos a sacks hago subida de nivel me quito seis contadores preparo a ironheart le doy una carta de estado duro y me voy a la versión tres versión tres estado duro tengo ocho encima de daño y este está cinco de vida no si está cinco de vida voy a quitar tres de aquí se queda dos voy a pegar de dos con miles se va a cuatro pego de dos le hacemos seis cae derrotado y hay que ponerle daño a miles y no quiero deshacerme el elitransporte la verdad pero me va a dar igual creo que tenemos suficientes recursos voy a ir bajando triskelion y nos daremos la vuelta tremendo turno hemos tenido increíble increíble turno no lo sé la verdad no sé si me quiero dar la vuelta planificaría de dos se va a tres cuatro cinco no podría pasar esto me voy a quedar así vamos a robar tenemos mano seis ahora una dos tres cuatro cinco y seis y enderezamos wow son muchas cosas a tener en cuenta son héroes complicadillos estos vale son una dos tres cuatro cinco y seis vale esto se va a tres creo que ahora ya tenemos bastante remada la mesa bastante controlada ataca de dos ah tiene penetrante tiene penetrante ¿cuánta vida tenemos? diez once y doce vamos a defendernos con miles por si acaso vamos a defendernos con miles es la mejor opción gente porque es penetrante pero no es brutalidad entonces ataca de dos de tres y de cuatro miles cae derrotado ok carta de encuentros que va a ser cuando se muestra esta carta descarta x cartas de la parte superior del mazo de encuentro siendo x el ataque de calavera sufre suena de daño indirecto por cada icono de aumento que se haya descartado de este modo vale hay que descartar x cartas x es igual a el ataque de calavera que son una y son dos ahora sufre suena de daño indirecto por cada icono de aumento que se haya descartado de este modo vale esto no es icono de aumento no pasa nada y la otra esto tampoco es icono de aumento bueno pues ahí hemos tenido suerte vale hemos tenido suerte ok nos toca hay que descartar esto puede ser con esto y con inventiva entonces descartamos esta carta curamos uno de daño a vigor quitamos tres de amenaza vale vamos a pegar de tres se va a seis daño en vigor ahora creo que podemos jugar a guardia nevada pagamos uno con el recurso de vigor otro con espíritu de equipo creo que hay muchas mejores opciones hay mejores que tenemos muy buena mano ahora muy buena mano no esto me lo voy a descartar para jugar el aguante el recurso de vigor no voy a hacer la inteligencia de tony miro dos primeras me quedo una puede ser me da igual rayo de fotones ahora miro dos una dos descarto dos que va a ser una y dos y dos y dos por dos bajo los repulsores ya no se se utilice el recurso de vigor gente os lo juro el aguante creo que si estas dos me quedan en mano vale le vamos a hacer tres daños ocho osea se va a nueve a nueve estas dos me las puedo guardar la verdad vamos a pegar de dos vamos a dejar a once casi para pasar nos vamos a dar la vuelta vamos a curarnos de dos con riri vale es nuestra tía mei creo que mongel me la puedo quedar porque puede venir luego un golpe fuerte y una mejorada también es muy buena ahora voy a descartarme de mongel para para colocar un contador en riri vale damos turno una dos tres cuatro cinco carta de encuentros y barajamos vale bastante complicado esto hay que reorganizarlo en la la próxima partida voy a tratar de de pensar mejor como organizar todo porque ahora está un poco revuelto esto vamos a poner esto así esto así esto así vale y seguro que no estoy jugando lo más óptimo posible pero bueno primera partida gente primera partida una dos tres cuatro cinco y una son seis un dos tres cuatro cinco seis vale ahora tenemos un montón de vida tenemos diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete de vida una amenaza calavera planifica de dos y dos son cuatro se va cinco casi pasa carta de encuentros que va a ser oleada carta de encuentros vincula esta carta a tu superhéroe trata el recurso impreso de cada carta que tengas en tu mano como si fuera recurso de energía wow ah vale pero lo de zax era que controlaba yo no lo que tenía en mi mano que haya controladas por el jugador yo entiendo que son las que están en juego vale vale trata el recurso impreso de cada carta que tengas en tu mano como si fuese energía acción de héroe elige entre descartar una carta que controles y que tenga impreso un recurso de energía o bien sufrir dos de año indirecto descarta esta carta vale vale ok 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 vale vamos a mirar dos me voy a quedar la genialidad aunque me duele el recurso doble me voy a curar de dos me doy la vuelta no voy a gastar si puedo gastar un recurso de cualquier tipo coloco un contador y ahora coloco otro contador robo una carta le doy la vuelta ahora acción de héroe descarta una carta que controles que tenga una carta que controle pero ahora que es de estas ostras me estoy mareando ahora con esto una carta que controle yo entiendo que lo que controlas es lo que está en mesa creo que me puedo descartar el triskelion y descartar esta carta acción acción y ahora vamos a reventar de una manera que no habéis visto nunca vamos a hacer tres aquí esto cae derrotado vale pasamos a calavera tres mientras calavera tenga vinculado un accesorio arma sus ataques ganan penetrante cuando se muestra esta carta muestra la primera carta del mazo encuentro de armas experimentales vinculamos después de que el villano vinculado ataque y te inflija daño descarta una carta de tu mano vale ahora quitamos tres de amenaza se va dos una y dos ok voy a quitar tres recursos o sea tres como se llaman contadores de progreso y vamos a hacer seis daños calavera creo que ahora no hay mejorada no me interesa tenemos el estado duro pero este señor vale vamos a gastar esto vamos a gastar uno de ciencia y uno de fuerza donde digas que no tengo madre mía no tengo no tengo wow ni con vigor tampoco voy a pegar de tres con vigor daño derivado voy a pegar de dos con iron heart se va a once creo que lo podemos le podemos ganar igualmente ahora por una dos tres y cuatro podemos jugar halcón vamos a jugar el bunker robamos dos descartamos dos que puede ser esta y esta ahora con halcón ataco ataco de dos se va a trece daño derivado dice que después de que halcón ataco intervenga gasta un recurso de energía prepara otro personaje campeón que controles o sea que gastamos un recurso de energía vamos a preparar a vigor pegamos de tres y lo derrotamos vale no sé si aquí podríamos haber hecho algo más podríamos habernos bajado por ejemplo a vivian antes de derrotarlo y podríamos haber dejado el plan a cero y esto se hubiese descartado y esto estaría como en blanco hasta el final de la ronda vale pues un poco hasta aquí vigor también caería derrotado por el daño derivado un poco hasta aquí primera partida con ironhard wow es bastante exigente al menos la primera partida hasta que no controle todas las cartas son demasiadas cartas nuevas además hemos metido algunas que venían con nova entonces bueno bastante bien el deck bastante potente liderazgo no es el aspecto que a mí más me gusta normalmente no sé si para para lo mejor para el siguiente escenario que es el el hombre absorbente creo que es el segundo escenario de de la campaña a lo mejor me juego otra cosilla a lo mejor mantengo aliados pero me busco otro aspecto que vaya a jugar más con con las cartas de ironhard a lo mejor tal vez algo para poder robar muchas cartas no lo sé no lo sé no lo sé tengo dudas tengo dudas me ha parecido demasiado densa esta primera partida demasiado exigente tener que andar pendiente de las habilidades de los aliados de las cartas de ironhard seguramente haya errores pero bueno pero bueno nos ha quedado bastante bien no sé si ahora no sé cómo de bien lo hemos hecho la verdad lo voy a revisar porque tengo curiosidad victoria cada jugador elige una tecnología anota en la hoja de campaña el nombre de todos los accesorios experimental que hayan entrado en juego vale sin más sin más han entrado tres cartas creo experimentales vale pues hemos derrotado a calavera y nada hasta aquí un poco la partida de ironhard a ver si os puedo traer ya hoy mismo la partida también de de nova y espero que os haya gustado la partida y nos vemos en próximos vídeos chao chau chau Gracias.